Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Virginia Pardilla y te doy la bienvenida una vez más a mi canal. Los niños necesitan sentirse amados, protegidos para su buen desarrollo emocional. El amor y la protección genera seguridad y desarrolla una correcta autoestima. Muchas veces el amor a nuestros hijos nos lleva a querer tenerlos dentro de una burbuja donde nada los pueda tocar, sin pensar que el exceso de protección perjudica más de lo que beneficia. Así que hoy voy a hablarte de niños sobreprotegidos y cómo trabajar y eliminar esa sobreprotección. Como padres debemos cuidar y velar por la integridad física y emocional de nuestros hijos. Eso es parte de nuestro deber. Pero muchas veces queremos protegerlo tanto que no dejamos que ellos puedan vivir o que se puedan desarrollar por sí solos. No dejamos y no permitimos que ellos hagan nada mutilando sus capacidades. Cuando les resolvemos todo y hacemos todo por nuestros hijos, laceramos su autoestima, provocamos que desarrollen poca seguridad en sí mismos, pues indirectamente les enviamos un mensaje de que no confiamos en su potencial y que ellos no sirven para nada cuando les evitamos los conflictos o nosotros resolvemos todos sus conflictos, inclusive esos conflictos que son propios de su edad. No les dejamos desarrollar la tolerancia a las frustraciones y les dejamos entrever que no valoramos sus destrezas y sus niños tienen potenciales y tienen un potencial increíble. Y muchas veces los padres determinan qué quieren que sus hijos hagan y no les permiten ni siquiera resolver esos pequeños conflictos con sus amiguitos propios de su edad o de su edad de desarrollo que pudieran resolverlo y que tienen las herramientas para poder hacerlo por sí solos y el padre quiere muchas veces hacerlo todo. Los padres muchas veces terminan inclusive asumiendo las responsabilidades de los hijos por facilidad para cortar el tiempo de ejecución, por ejemplo, de una tarea, en vez de mandarlo a recoger sus juguetes, los recoge el padre porque es más rápido o a veces hasta haciéndole las tareas increíbles, pero cierto, porque es más rápido cuando yo la hago que ya soy un adulto que esperar el tiempo que el niño necesita o poder asumir el ritmo que el niño necesita. Otros prefieren hacerlo porque es más simple, porque es más fácil. Algunos padres lo hacen por desconocimiento porque a veces no saben que los niños tienen las capacidades o tienen una etapa de desarrollo que le permite asumir ese reto y sin darse cuenta, pues van haciendo todo ellos y van mutilando esas destrezas que tiene su hijo y no le permite entonces crecer. Le cuesta mantener muchas veces cuando los niños no le permiten desarrollarse de una manera correcta, pues no pueden, la sobreprotección lo lleva o lo va induciendo a una codependencia del padre y lo va llevando a no desarrollar todo ese potencial o todas esas habilidades que su hijo puede hacer. Otras veces los padres solo lo que queremos es proteger a nuestros hijos de lo que consideramos puede ser una amenaza, sin llegar a darnos cuenta que la misma amenaza no es real, que puede que es algo que el niño puede trabajar a pesar de su edad. La sobreprotección sin querer mutila, como dije ahorita, las capacidades de resolución de conflictos. Cuando usted resuelve todos los problemas de sus hijos o de su hijo, no le está dejando a él desarrollar esta capacidad y este modelo de crianza se basa a veces en una supervisión excesiva de los padres hacia los hijos, queriéndole resolver todos los conflictos y apoyándolo tanto, excusándose en el amor excesivo que tiene hacia su hijo o por su hijo. La protección de los hijos se puede verificar fácilmente porque la mayoría de las veces los niños se muestran inseguros y aunque se sienten quizás amados, pues ese desarrollo natural no fluye porque no se basa en la autonomía, no se basa en la autoconfianza. El mutilar la independencia va haciendo tanto daño que es más perjudicial que beneficioso. La protección no es, o una protección no debe de cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos. Nosotros debemos de protegerlo de que no le falte nada, de que no le pase nada, claro que sí, si son nuestros grandes tesoros, pero cuando esa protección o esa sobreprotección imposibilita el desarrollo de las capacidades del niño, pues entonces hace daño. ¿Por qué? Porque no desarrolla autonomía, no desarrolla seguridad a la hora de tomar decisiones, sino por el contrario, lo que crea son niños inseguros. Muchas veces desarrolla sentimientos de inferioridad y de que no son útiles. A veces los niños que son sobreprotegidos tienen miedo y muchas veces miedo a la soledad, crean dependencia emocional de los padres o de los adultos, crean una tensión en el niño y muchas veces como son sobreprotegidos y no crean herramientas para poder defenderse, porque el padre todo se lo resuelve, pues se vuelven vulnerables al acoso. Muchas veces son acosados escolarmente porque no tienen herramienta para poder frenar cuando algo no les gusta, porque todo siempre se lo resuelven los padres. Recuerde que los errores son parte del proceso de aprendizaje y debemos sí supervisar y acompañar a nuestros hijos, brindándole orientación para que puedan resolver sus conflictos o dificultades propias de su edad. O sea que sí es bueno que usted le aconseje, pero nunca de tal manera que usted le resuelva todo para que deje de fomentar o no fomente la independencia y por el contrario fomente la dependencia emocional de usted. ¿Cuáles serían las claves para evitar una sobreprotección? Bueno, enséñale a sus hijos a buscar soluciones a los conflictos. Déjelo pensar en posibles soluciones. Cuando le plantea un problema, dígale cómo tú entiendes que se puede resolver y entonces escuche esas opciones que su hijo le va a dar y si entiende pertinente, le da orientaciones para que él entonces pueda ejecutarlo. De esta manera usted va a estar fomentando independencia y autonomía. Apóyelo, cuide de su seguridad física y emocional, pero dé la libertad para actuar por sí solo. Es importante conocer esas destrezas que tu hijo tiene propias de su edad que le van a permitir él actuar por sí solo y entonces él va a valorar el esfuerzo de que está consiguiendo las cosas a partir de sus propias habilidades. Permita que su hijo se exprese, que diga sus necesidades, no intente siempre adivinar esas emociones. Dele oportunidad para que elija pequeñas elecciones de esas cosas de rutina, como qué ropa ponerme, que quizás me puedo desayunar entre eso y esto, cuál color ponerme en el día de hoy. Así ellos van a tener esa libertad de elección. Tenga reglas claras y normas claras con consecuencia al incumplimiento de las reglas que usted estableció. Perderé la oportunidad también de equivocarse. La clave no es hacer en la vida tan fácil a nuestros hijos que nunca tengan que resolver los conflictos propios de su edad, sino educarles para que desarrollen las destrezas que lo hará solucionar cualquier situación que se presente en la vida. Así que deje que su hijo crezca, que pueda asumir compromisos y responsabilidades, que pueda desarrollar su independencia, su seguridad y su autonomía, brindándole sí protección, pero dejando de sobreprotegerlo de tal manera que va a coaccionar la manera natural del niño crecer y desarrollarse. Hemos llegado a la parte final de este videoblog. Suscríbete a mi canal, activa todas las campanitas de notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos tan interesantes que tengo para ti. Dale me gusta, déjame aquí tus comentarios, recuerda compartir con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Gracias!